Nos han permitido tener 2.200, exactamente 2.296 nuevos, 86 nuevos policías, un refuerzo adicional fuera de los mil nuevos agentes de policía que van a estar acá. Entonces, muy importante, las recomendaciones para todos, colaborar con la fuerza pública, vamos a estar muy atentos, vamos a hacer algunos mensajes importantes. El primero tiene que ver con la pólvora, vamos a estar muy atentos al tema de la pólvora, pedirle a todos los adultos el que por favor no utilicen la pólvora, llevamos 18 quemados al día de hoy, 12 de ellos son adultos y 6 niños. Entonces, queremos pedir que estas festividades, por favor no alterarlas de ninguna manera, hemos tenido ya claramente una confiscación de 3.377 kilos de pólvora y vamos a ser muy incisivos en este tema. El segundo tema en el cual vamos a ser muy incisivos tiene que ver con el tema de las personas que manejen embragados. Recordemos que con un simple trago, óigase bien, con un aguardiente o con un whisky o con una botella de cerveza, ya con eso van a tener una marcación en el alcoholímetro, o con un aparato para medir la alcoholimetría. O sea que no pueden tomar, esto es cero alcohol, si no van a ser reportados y la persona va a ser sancionada con más de 1.700.000 pesos. Es la mínima retención del vehículo por 24 horas, 20 horas de trabajo social. O sea, es importante tener eso en cuenta. Desde que se sancionó por parte del señor Presidente de la República hemos tenido 118 detenciones, algunas supremamente severas, que lleva hasta una suma cuantiosísima de 36 millones de pesos sin cancelación de la licencia de conducción de por vida. Y por supuesto van a ser muy severas estas multas, o sea que hay que tener demasiado cuidado. Cero alcohol para el que vaya a manejar, cero alcohol o si no van a tener una gran sorpresa. Y esa sorpresa les va a costar mínimo 1.700.000 pesos y mínimo 20 horas de trabajo social y mínimo la suspensión de un año de la licencia. Y 24 horas mínimo de retención del vehículo. O sea que la situación es bien compleja, queremos advertirle eso a la gente para que no lloren, ¿no es cierto? Para que no lloren. Porque no va a haber, no vamos a aceptar gente llorando. Ahí las localidades se han reforzado, Ciudad Bolívar con más de 300 hombres, Kennedy con más de 300 hombres, Bosa también reforzado con más de 200 hombres. Hemos tenido un refuerzo importante en todas estas diferentes zonas de Bogotá. Es también importante tener en cuenta que el ejército nos va a colaborar en el patrullaje en Bogotá, especialmente en las zonas limítrofes de la zona urbana con la zona rural. Y en todas las salidas de Bogotá estratégicamente va a estar el ejército controlando. Vamos a tener una actividad muy clara y definida con el ejército y vamos a estar muy atentos para cualquier eventualidad, tanto el ejército como la policía, la fiscalía, el CTI, la CIGIN, todos vamos a estar muy activos. Y esperamos entonces que disfruten la Navidad y que podamos tener el mejor final de año, que sea un año feliz. Y por favor los niños a la casa temprano, porque también vamos a estar reteniendo a los niños que a altas horas de la noche, en la madrugada, estén deambulando por la calle. Entonces, no, no, pero no tienen un niño por qué estar andando después de la medianoche. No tienen por qué estar los adolescentes en las horas de la madrugada en sitios, en sitios que no corresponden a ningún tipo de actividad de la normal que deben tener las familias en Bogotá. Secretario, ¿alguna cifra sobre conductores en Bogotá? Ah, sí. 118 han sido hasta hoy, desde, sí, en Bogotá, de 118 conductores que han sido detenidos y que están pagando multas ahora y sanciones muy graves. Entonces, estamos muy por encima de Medellín y de Bucaramanga, le sigue Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, son las ciudades correspondientes. Pero también obedece a que aquí hemos sido muy severos. Aquí hemos tenido sitios hasta, hasta 12 sitios de control. O sea, tengan en cuenta que no vamos a tener los cuatro o seis controles regularos, vamos a triplicar los controles. O sea, que ese es el mensaje que queremos decir a los que acostumbran a manejar, a manejar con tragos. Que van a tener muchos controles la ciudad, especialmente en el día, en estos días festivos y especialmente el 24 van a ser muy rigurosos también. Y va a estar muy activa la policía de carreteras con el coronel Rodríguez a la cabeza. Y, por supuesto, entonces la advertencia es para que busquen su conductor elegido y tengan mucho cuidado. Con una botella de cerveza con un trago de aguardiente o con un trago de whisky, ya van a marcar y eso les va a costar un millón setecientos mil pesos. Fuera de retención del carro por un día, pérdida de la licencia por un año y veinte horas de trabajo social. Recuerden que esa es la mínima. Las otras, ni hablar, porque van a ser todavía mucho más fuertes. Secretario, dice la policía que los 24 de 31 son los días que más riñas se presentan, homicidios, la gente toma y se lo que dice. ¿Cuál es el llamado a los ciudadanos? Muy moderadas. Tenemos que ser muy moderados en el consumo y siguen las restricciones. Tenemos zonas de restricción en diferentes partes de las localidades de Bogotá. Tenemos diferentes UPCs en donde tenemos una regulación que no va a… que tienen que cerrar muy temprano y que no vamos a tener en esas zonas de ninguna manera venta de licor hasta después de la una de la mañana ya no van a haber venta de licores. ¿Cuáles son esas zonas? Son diferentes UPCs que tenemos en cada una de las diferentes localidades. Son tres UPCs que están dentro del decreto. Secretario, usted habla.